Este miércoles 17 de febrero se dio inicio a la campaña de divulgación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Hoy ha comenzado la campaña nacional de divulgación del contenido de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional en todos los rincones del país. Enmarcados dentro de la campaña que fue catalogada un éxito por el Movimiento de la Unidad para las elecciones del 6 de diciembre como fue Todos por la Libertad. Ahora arranca Todos por la Libertad, Misión Reconciliación, que es la divulgación del contenido de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional es un instrumento legal al cual recurrimos para lograr la libertad de todos los presos y perseguidos políticos y para hacer un acto de justicia con todas aquellas personas que han sido durante 17 años perseguidas por el régimen chavista en las cuales se encuentran persecuciones de tipo laboral, administrativa, tributaria, penal, civil y queremos con este instrumento legal pues hacer un acto de justicia con todas estas personas para que Venezuela se reencuentre. Y la gente en la calle, la gente consciente del contenido de la ley, la masa crítica que nosotros pretendemos con estos foros y con estas asambleas crear la conciencia en la población de la necesidad de esa ley. Además de centros universitarios, esta campaña será llevada también a instituciones públicas, privadas y comunidad en general. Reportó para UCTV Noticias, Lisbeth Abreu.